¿Qué tal? Saludos y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición seguimos hablando de tópicos literarios, concretamente del carpe diem. La expresión latina carpe diem significa literalmente coge el día, en el sentido de aprovecha el día, aprovecha el momento que vives, no lo desperdicies. Y aparece expresado en la Oda 11 del poeta latino Horacio, poema dedicado a Leucónoe, la mujer a la que amaba, y cuyos últimos versos dicen en latín ¿Qué significa aproximadamente esto? Sé sabia, bebe buen vino y reduce las largas esperanzas al espacio breve de la existencia. Mientras hablamos, el tiempo huye con la palabra. Aprovecha este día y no te fíes del día venidero. En la literatura española hay dos sonetos clásicos en los que aparece este tópico. Uno de ellos es el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, siglo XVI, Renacimiento, que está unido a otro tópico literario, el tópico del cólige huirgo rosas, coge doncella las rosas. El soneto es este. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco, eniesto, el viento mueve, esparce y desordena, Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. ¿Qué nos quiere transmitir este texto de Garcilaso? Formula la idea de que, mientras seamos jóvenes, debemos aprovechar ese momento, esos años. Mientras nuestro cuerpo sea espléndido, debemos aprovechar su frescura y fortaleza, puesto que después llegará la vejez y todo eso desaparecerá, porque el tiempo corre más deprisa de lo que parece. Y el segundo soneto clásico en el que aparece este tópico, unido también íntimamente al tópico del cólige huirgo rosas, como el anterior, es de Góngora, siglo XVII, barroco, que dice Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido el sol relumbra en vano, Mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente, el lilio bello, Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, Y mientras triunfa con desdén lozano, del luciente cristal, tu gentil cuello, Goza cuello, cabello, labio y frente, Antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal, luciente, No sólo en plata o viola troncada se vuelva, Mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Como vemos, este soneto es bastante más dramático, más nihilista, si se quiere ver así, Que el de Garcilaso. El mensaje es el mismo, gocemos de la edad joven, del cuerpo joven, Porque después todo eso se extinguirá. Es efectivamente más dramático que el soneto de Garcilaso, Porque Góngora termina hablándonos del fin absoluto de la vida y del cuerpo Y de la materia mediante esa gradación final del último verso, En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Y esto es todo. En mi página web se puede acceder a videoexposiciones y videotutoriales Más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura. De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y si el universo y el COVID-19 lo permiten, Nos vemos en una próxima cita.